Uno de verdad, claro. Si te alías con ella, mataría a todos los romanos de Alejandría. Basta ya con las amenazas, hermanito. ¡Fuera! ¡Todos! Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido. Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión. Habla. Putino y Septimius se han ido. Huyeron. Muy pronto os vengaréis. Es la hora de Cleopatra, de que sea reina por fin. Si es coronada, podremos hacer daño desde dentro. Aplastar la red. Mañana la reina convertirá la adulación en progreso. Nos veremos mañana en los jardines. Habéis demostrado coraje hoy. Sois unos grandes, Medjai. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Aplastar la plaza. Ah ya, querida. Gracias por venir. Todo va bien con el gran César. Me alegro, mi reina. Pronto ocuparéis vuestro trono. Sí, lo sé. Pero debo pedirte un favor. La tumba. Creo que César merece tener el honor de presenciar al padre de nuestro reino, Alejandro Magno. Veo que queréis impresionar a vuestro nuevo amante. ¿No estaba clausurada? Sí, pero por capricho de Gaia, no por decreto real. En los primeros días del reinado de mi padre, un terremoto bloqueó la puerta. ¿Conoces esta ciudad lo suficiente? ¿Conoces esta ciudad lo suficiente como para proponer formas de entrar alternativas? Bajo tierra. ¿Así que entrarías por abajo? Bueno, buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas. Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba. Eso resolvería el problema, pero parece poco realista. La fortuna favorece a los que la ignoran. Examinaré los alrededores de la tumba y buscaré un camino. ¡Excelente! Disfruta. A ver... Imposible seguir, señora. Voy a comprobarlo, para asegurarme. ¿Sí? Nos ofendes, lo hemos probado todo. ¿Incluso esto? Pues eso. Las cuevas eran más anchas al este de Siwa. Estábamos más delgados. A ver... ¿Ahora? Hacia... De haber... ... ... ... No, no, no. No tengo ni puta idea de para donde estoy yendo, pero está funcionando. Funcionó. No me prepares un sarcófago parecido a este. Lo que quieras, mi amor. Dicen que este sarcófago está repleto de miel, que ayuda a conservar el K. Es increíble. Prométeme que me enterrarás con mi espada, para poder protegerme en el campo de Junkos. Prometido. Estas inscripciones de aquí abajo hablan de Siwa, la cámara y el cetro que sostiene Alejandro. Amón de pie en un bosque, donde una esfera con dibujos se une a su cetro. De hombre a rey, de rey a dios. ¿Una esfera con dibujos? ¿Qué hiciste con el orbe que te di? Se lo di a Apolodoro. Le encantan esas cosas. Deberíamos dejar entrar al resto. Voy a seguir mirando por aquí. Hay inscripciones en las paredes. Hex Immortalis. El cetro que tiene, las marcas. Desde niño idolatraba a este hombre. ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma. Con treinta era un dios con un imperio que abarcaba todo el mundo. ¿Qué he logrado en mis cinco largas décadas? Y también de Juvent. Juntos podemos llegar mucho más lejos que él. Sí. Me pregunto cuándo dejará la reina de impresionar a César para impresionarnos a nosotros. Todos queremos lo mismo. Dale tiempo. Mi César. Atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría. Los soldados comentan lo hostil del entorno. ¿Qué dices? ¿Así los trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia. Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos. Dejadlo en nuestras manos, mi reina. Flavio, ven. Mira. Encontramos al rey. No va a ser sencillo ocuparse de toda la guarnición. Puede que no tenga que hacerlo. Alguna baja calculada y una presencia imperceptible darán mejores resultados. Si te enfrentas al ejército de Ptolomeo, quisiera hacerlo contigo. Distraeré a los soldados con una pelea. Buena idea. Yo iré a por los emisarios. Ah, ok. Tú tienes este arma. Y me gusta más el rápido. ¿Quiere? ¿Te practicas? ¿Qué es el nivel 31? ¿Qué es el nivel 31? Ella no está cheta, ¿eh? Yo que tengo a Bayek desigual. El pavo literalmente. Revienta todo lo que está por medio. Yo no lo he conseguido en eso. Claro, y tampoco tiene a... ¡Mmm! ¡No lo contarás! ¡Alerta! ¡Alerta! Objetivo al alcance ¡Puedo dar a ese perro! Septimius tiene planes para este memo No vais, no conseguiréis nada Que alguien me mate y acabenlo He venido a esa hora Hay que avisar a César ¿Qué te ha pasado? Septimius, preparan el asedio al puerto Tomarán el palacio ¡No traicionaré a César! ¿Cuántas cabezas he de cortar? Para que César entienda Es inútil Cambio de planes El león ordena ir al faro A por la reina Dijeron Luego fueron ¿Dónde? ¿Dónde? Este tipo podría tener algo más de información Tengo que llevarlo antes Objetivo al alcance Corre ¿Ahora romanos? ¿Qué ejército invasor nos oprimirá después? ¿De hecho? Los romanos no deberían ignorarnos Las revueltas van a despertar a los dioses Conciudadanos Debemos tomar las armas Me dirijo al serapé La oración es la última esperanza Los dioses han elegido banda Tus hombres son leales, César Septimius quiere atraparte en el palacio No hay tiempo Como predí Guerra Flavio ¿Quieren fuego? Pues que arda todo el puerto Si cambiamos la luz del faro Toda la flota sabrá qué hacer Los alcanzaremos en carro Salve, César Voy a dar la orden Mi reina Acompáñeme en la batalla Mientras los soldados se descuartizan Debo permanecer en el trono Yo soy la reina Hasta que una espada atraviese mi corazón Y aún así Mi sangre quedará en el trono Muy bien Me quedo Mi vida es tuya Dispón de ella Ahora Lo más crucial de todo el plan Pon esto en la lámpara del faro Ella me guiará por la ciudad Ahora Sembremos el caos Aya Si ves a mi hermano ¿Quién estoy? Huele a guerra Pondremos a la reina en el trono Solo tú eres digna de un trono Dame ese polvo César no me cree capaz por ser mujer Demuéstrale su error Demuéstrale su error La zona está muy vigilada No A ver si vas con el agua, que sirve también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!